Hola, ¿cómo van? Hoy vamos a realizar el unboxing del kit de mancuernas de 20 kilogramos. Este kit de mancuernas incluye 4 discos de 2,5 kilogramos, 4 discos de 1,25 kilogramos, 4 seguros de estrella en acero de 1 libra o 0,5 kilogramos, incluye 2 mancuernas antideslizantes de 3 libras, también 1,5 kilogramos cada una y finalmente un estuche práctico y ergonómico para llevarlas a cualquier lugar. Espero que les haya gustado, recuerden que nos pueden escribir al 316-391-9987 para solicitarle. Hasta la próxima.